Esta moto fue recuperada por su dueño quien señala a tres sujetos la noche de este domingo cuando supuestamente en el barrio Apante se le acercaron los desconocidos intimidándolos con objeto cortopunzante despojándolo de dinero, un celular y llevándose la pulsar que ya hoy en horas de la mañana había sido pintada Ayer como a las 8 de la noche me la robaron ¿A dónde? En el barrio Apante, arriba ¿Qué estás haciendo vos por ahí? Nada, hablando por teléfono ¿Y cómo pasó todo? Este, ellos me asaltaron pues, los tres personas con cuchillos y armas ¿Y quién andaban? Andaban a pies ellos ¿Encapuchados? No, andaban sin nada, lo que pasa es que como era oscuro no podía ver ¿Y cómo reconociste más o menos por qué podían ser? Sí, es que más o menos se les veía el aspecto a ellos, ya como eran chaparros así, ya más o menos les veía el aspecto ¿Qué hicieron? ¿Sí te pusieron cuchillos? Sí, me requisaron, me robaron el celular, el dinero y me robaron la moto ¿Qué celular era este? Un S8 Plus ¿Y de dinero cuánto andaba? Andaba como 330 dólares en dólares y como 5 mil gordo en el gordo ¿Eran cuántos sujetos? Tres sujetos ¿Todos andaban con pantalón y camisa? Sí ¿Y qué nos portaban ellos? Bueno, solamente ¿Los tres andaban en una sola moto? No, ellos andaban a pies, cuando se fueron en mi moto se fueron ellos los tres ¿Cómo es tu moto? Es amarilla ¿Qué marca? Pulsar RS 200 ¿Lo lograste identificar ahora? Sí, 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 claro El sujeto de nombre Moisés Leiva, conocido como el Chaparro, es uno de los señalados por el propietario de la moto Y donde él habita la policía, recupero la motocicleta Sí, este, que él fue el que me robó la moto, Moisés Leiva Él fue el que me robó la moto Y le doy gracias a la policía, pues, que gracias a ellos recupere mi moto Y gracias a cómo se están comportando ellos con todo esto Una ilusión de que se están robando las motos Sí, y... Los jóvenes tienen que tener más cuidado Correcto, tener mucho cuidado ahorita en estos momentos, está peligroso La verdad es que era muy temprano, como para que... Sí, era muy temprano, y lo que pasa es que mi barrio ha sido sano Por eso es de que yo acostumbro a estar ahí, normal, y nunca me había pasado nada ¿Y así conocen? Sí, ya sé, ya nos conocemos todos ahí Por eso me pareció algo raro, pero sí, la delincuencia ahorita anda por todos lados Hay que tener más precaución cuando uno deja la moto Correcto, hay que tener mucha más precaución en todo eso Y ahorita pues dice la policía que ya estaban pintando Sí, ya la estaban pintando para, imagino, vender Amigos de la víctima y la policía investigaron dónde se encontraba la moto Y al momento del allanamiento en una vivienda en el barrio Sor María Romero El mecánico Wilmer Antonio Castro se encontraba armando la moto Señalando que desconocía su origen Sí, es que soy mecánico yo, y solo me dijeron que le venía a reparar, no sé ¿Qué color era? A María, pero como me dijeron que se le venía a pintar Y no sé, que yo soy mecánico ¿Cuánto trabaja usted? Pues allá abajo, allá en la casa, ahí tengo un tallercito de moto ¿Hace cuánto le vino a componer? Hace como... como tres horas, creo Ah, hoy vino Sí ¿Cuánto le iban a pagar por componer? Le iba a cobrar 500 pesos, ahí le dije yo ¿Hace cuánto trabaja usted en mi casa? Ya tengo como 12 años de trabajar en un mecánico ¿Cuánto le iban a pagar? 22 ¿Cuánto le iban a pagar? Dos niñas gemelas ¿Siempre te dedicaba a este? Sí, a los mecánicos ¿Cuál es tu nombre? Wilmer Antonio Castro ¿Entonces no tienes nada que ver con esto? No, es que soy mecánico ¿Qué te dijo el muchacho? Solo me dijo que se le venía a hacer un trabajo en una moto Y como yo soy mecánico, le dije Ve, trae la moto, no, me dice Pero es que la moto no la puedo sacar Ahí va ¿No sabías nada, sí? Sí Sí, sí Entonces él me dijo que se tenía que componer aquí Entonces yo vine ¿Pero ahora ya sabes cuál es el riesgo ahora de componer una moto? Sí, pero Como yo no le puedo decir Mira, enséñame los papeles Ni nada Moisés Leiva no fue capturado porque se dio a la fuga Solo un menor de edad Una adolescente que no se sabe el vínculo al señalado Y el mecánico Fueron trasladado a la policía Para decidir el proceso a seguir Por contribuir a transformar la moto robada Con imágenes de Arlene García En Noticiero y Esteve Delcia Cortés En Noticiero y Esteve